Ok, vamos a hacer los plates, para hacer los plates es algo muy simple y sencillo, solo vamos a juntar los plates, pasamos de arriba, se mete una mano por la parte de atrás, una parte de enfrente, y lo vas haciendo de uno a uno, trato de hacerlo despacio para que se mire bien, luego lo amarras, ya que esta amarrado, se baja lo mas bajo que se pueda, ya que esta forma, para que queden los plates completamente formados. ¡Suscríbete al canal!